Porque Cristo vive todo, vivimos junto con Él. Aleluya. Gracias por todos estos servidores, Señor, que tú has puesto en esta iglesia. Gracias por ese equipo de cocina que te honra y te da siempre lo mejor. Y a todos los que vienen aquí de visita, gracias por toda la excelencia que hemos recibido en todos estos días de visita aquí, Señor. Yo te ruego, Señor, que les bendiga, que sigan siendo un equipo unido, que tú les sigas añadiendo cada día más de todo lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Yo te doy la honra y te doy la gloria, Señor, por cada uno de esos servidores tuyos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Le bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias que tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor. Le bendecimos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú te encargas de darle a cada uno como tú, Señor, has visto, mejor darle, Señor. Tú le devolverás con crece todo el bien que nos han hecho, Señor, aquí. Gracias que eres bueno, Señor. En el nombre tuyo, Señor. En el poder que hay en tu santa sangre. Gracias, Señor. Bendícele, Señor. Guárdale, Señor. A cada uno, Señor. Guárdale, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Por este bien que nos han hecho, Señor, en esta iglesia. Señor, bendecimos la iglesia de aquí de Camalote, Señor. Bendecimos a cada servidor, a cada miembro, a cada uno de los que ha puesto en tus manos, han puesto todos sus dones, sus talentos, Señor, para que tú les uses. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre tuyo, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Eres tú, Señor. Señor, exaltado y sea, Señor, exaltado tu nombre, Señor.